Ángel 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 Que me toques sin el cuerpo, siento despertar de ti Ángel 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 Y me pidas mi corona llena de dolor, es mi Ángel 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 Que me sumis con tus alas, es gran unidón del cielo Ángel Que me quede Un Que me quede Tu eres esta mía Oye Amén. 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 Que te abrazas al nuestro Señor, nuestro Señor sin miedo. Amén. Amén. Y el mundo es como el vicio, el sincrito de fuego. Amén. 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 Amén.